¿Preferirías quedarte sola en un bosque con un hombre o con un oso? Con un oso, hembra, porque al menos el oso me va a matar rápido y no voy a sufrir tanto y un hombre creo que hasta disfrutaría que sufra. Con un oso, siendo que me haría menos daño que un hombre. Seguramente viste ese trend donde le preguntaban a las mujeres si preferían quedarse solas con un hombre o con un oso. Y aunque parecía una pregunta ociosa, les dato muchas conversaciones sobre la violencia a la que están expuestas las mujeres y la percepción de peligro que tienen sobre los hombres. Con un oso. ¿Y por qué? Pues porque el otro es un hombre. No confío. Con un oso. Con un oso. ¿Y por qué? Lo peor que te puede pasar con el oso es que te mate arañazos. Y el hombre en cambio te va a violar y luego te puede matar. ¿Te la vas a pasar peor con el hombre que si fuera con el oso? Con el oso. Con el oso ya no hay chance de que pase otra cosa, solo te mata y con los hombres no sabes. Con un oso. ¿Por qué? Aunque los animales no tienen uso de razón y siguen más como sus impulsos, siento que confío más en ellos que en los hombres que a conciencia pueden dañarnos y que ya lo han hecho muchas veces sin necesidad de estar en un bosque solos. Probablemente con un bebé. Creo que estoy segura con un bebé. Quizás me cuidar un poco más de un hombre. Es como... Puede ser un animal difícil. Mejor que un hombre. Sí, por esas razones creo. Sinc.